Hola, buen día a vos y a toda tu audiencia. Bueno, hoy estuvo bárbaro el día a pesar de la lluvia, salió el sol, así que nos mudamos de lugar. Estamos en el periodo Frente al Reloj, como todos los meses, los segundos sábados de cada mes, estamos haciendo la Feria de Manos Pellegrinense. Sí, las chicas se van a juntar el lunes en la plaza, porque bueno, también hemos decidido este año ir rotando de lugar, porque vimos que a partir de que la plaza está en mejores condiciones, está más linda, es un encuentro de varias familias. Entonces, bueno, decidimos también trasladarnos a aquel lugar, como para tener a abarcar otra clientela y también compartir la tarde entre nosotras. Sí, seguro. Por suerte ahora hay mucha producción en las huertas, así que las mujeres que son huerteras están trayendo su producción y las demás todos los productos caseros, siempre todo lo que es manufactura casera y las chicas van exponiendo su producción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!